El dueño de Perú Libre, Vladimir Serrón, aseguró que han evaluado los escenarios y consecuencias de su postura, concluyendo que lo que se prometió en campaña debe cumplirse. El dueño de Perú Libre, Vladimir Serrón, señaló este viernes que su agrupación política evaluó los escenarios y concluyeron que se debe cumplir las promesas de campaña. Perú Libre ha evaluado los escenarios y consecuencias de su postura, concluyendo que lo que se promete en campaña debe cumplirse. No podemos burlarnos del pueblo prometiéndole una cosa y haciendo otra. Esa criollada debe pasar a la historia. Días atrás, el exgobernador de Junín había manifestado que el gabinete ministerial presidido por Mirta Vásquez no intentará incumplir las promesas de campaña de su agrupación política. Sigue furioso. Serrón insiste en que Castillo cumpla con sus promesas de campaña, pese a que su alejamiento de dicho partido ha sido beneficioso. ¿Crees que Castillo cumpla con esto? ¿Buscarán soluciones? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.